Y... ¿Qué pasa si te hablaría? Bienvenidos a lo bueno y bienvenidos al FIFA 20 Volta Sí, hoy comenzamos con el Volta, tío, Volta a fútbol, Volta a fútbol en FIFA 20 Es, digamos, el modo de historia, digamos, de este año, ¿no? Tuvimos el camino en los tres anteriores FIFA, en este Tenemos el Volta, que al fin y al cabo es el FIFA Street, tío Le han puesto otro nombre, pero vamos, es el FIFA Street de toda la vida Y bueno, va a tener un modo de historia y yo lo voy a subir aquí al canal Básicamente, ¿vale? No hay mucho más que comentar Como veis, no tengo la cámara puesta, para esta serie no voy a ponerla Vale, tenemos aquí que crearnos nuestro propio personaje Eso es algo que se pedía en el camino Y a ver, esto no va a ser exactamente lo mismo, pero bueno Vamos a tener la oportunidad de crear nuestro propio personaje No voy a perder mucho tiempo, porque en principio la cara Entiendo que voy a poder cogerla de... la del camino La del camino no, la de... la de mi jugador de Clubes Pro Apodo, le vamos a poner apodo, le vamos a llamar Spectre Junior Que es como se llama mi jugador de Clubes Pro, ¿no? Y siempre he sido así Bueno, veis que tampoco da mucha presentación, ¿no? Es que creo que esto tampoco tiene mucha más presentación, ¿no? Normalmente con los... con el resto de juegos a lo mejor sí hago un poco más Pero es que aquí no hay... no hay mucho que presentar, la verdad Voy a crear jugador como el mío de Clubes Pro O no, porque el mío mide en el metro 92 Y aquí el máximo que me deja un 88 ¿Qué pasa? ¿Que si mides dos metros no puedes jugar a vuelta, o qué? Pues vaya tela Bueno, me voy a dejar en la altura máxima A ver, sí que es verdad que esto es un... un modo un poco más de regates Eh... de partidos... con equipos mucho más pequeños, ¿no? Pero, no sé... me resulta un poco raro que no te deje meter a altura ¿Qué pasa? ¿Que un jugador de dos metros no puede? Es... es un poco... es un poco raro, la verdad En fin, vamos a ver... perfil de jugador, vale Aquí no es una posición, sino que es defensa, centrocampista o atacante Y tenemos derecha o izquierda Vale, vamos a jugar como atacante Y como atacante por izquierda, porque soy un... yo soy diestro, mi jugador es diestro Puedes cambiar incluso el género, pero vamos a ser... eh... chico Hola, vamos a importar la cara Vale, en principio importando la cara Vale, la cara en principio En principio debería tener la cara que... Sí, debería tener una cara que... Bueno, vamos a cambiar el tono de piel, eso sí A ver, vamos a cambiarle el tono de piel Y le vamos a poner... A ver, intento ponerlo parecido a mí, ¿vale? Lo más parecido a mí posible Cuando importa la cara se copia casi todo menos el tono de piel Y evidentemente el pelo Que... bueno, evidentemente No sé por qué no se copia el pelo también Vale, vamos a poner... Pelo... Pelo corto, ¿no? Supongo, pelo corto es donde está... El peinado que yo llevo, ¿no? Diría que sí, ¿eh? Diría que sí No lo encuentro, ¿es este de aquí? Es este... es este de aquí Me falta... me falta... Un poco de barba Y con eso lo tendríamos todo listo Vale, este ¿Listo? Eh... No, 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 espérate, espérate No, 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 no Quieto Vale Esto está listo Seguimos Vale, hay que seguir creando Aquí... Vale, pues aquí le tenemos que poner algo Camiseta de fútbol Vale, ¿puedo poner una equipación? Nuestra camiseta de equipación coral Sí, sí, eso estaba pensando yo Ponerme una camiseta de... Como... Como le tengo yo... Tanto precio a esta empresa Pues a ver, camiseta de tirantes Mira, marcando, ¿no? Vamos a ir en tirantes, tío Vamos a jugar en tirantes, venga Me parece perfecto Sudadera, nada Déjate de sudaderas Eh... Pantalón corto Esto, esto, esto Esto es un pantalón, tío Esto no es un pantalón Eh... Vale, esto ya sí son pantalones Vale, ese pantalón Que tiene ahora mismo puesto Me parece demasiado largo Vale, aquí hay más pantalones Vamos a poner algún pantalón así Más corto, ¿no? Sí, algo así Algo así lo veo mejor, vale Algo más Eh... No, pelo y complementos Vale, esto ya Espérate, espérate ¿Cómo que pelo y complementos? ¿Esto no lo habíamos visto antes en la cabeza? ¿Qué complementos se le pueden poner? ¿Se le pueden poner gorros o... O cosas así, o qué? Pasando Pasando Eh... Medias calcetinas blancos O medias tobilleras O tobilleras Y por último El calzado Que nos han puesto estas zapatillas rojas Eh... Podríamos poner unas botas de fútbol, ¿no? Sí, mejor unas botas de fútbol Estas negras, por ejemplo Y ya con esto tendríamos todo listo Tatuajes Yo no llevo tatuajes Pero si hay alguna así que mole A ver En la cabeza En la cabeza, ¿dónde? Detrás, ¿no? Eh... No, no lo voy a poner No lo voy a poner A ver No, no me terminan de convencer No me terminan de convencer Supongo que de alguna forma Se podrán conseguir más tatuajes Y todo eso Bueno, celebraciones Eh... Celebración aleatoria Pfff Yo creo que ahora mismo No me voy a complicar mucho, ¿no? Yo creo que ahora mismo No nos vamos a complicar mucho Vamos a dejar esta celebración aleatoria Y ya está, ¿vale? Bueno, pues con esto Tenemos creado al personaje ¿Vale? Hemos tardado 5 minutos En crear al personaje Pero bueno Había que hacerlo Había que hacerlo Volta a fútbol Vamos a por ello Vale, no he querido Eh... Podría haber creado perfectamente Al personaje Y empezar ahora, ¿no? Pero he querido Crear al personaje Para que veáis un poco También la creación Si alguien no tiene el juego todavía Vale, tenemos ahora 3 opciones Empezar historia Liga Volta O Gira Volta Eh... Esto no sé qué será Gira Volta Y... Y Liga Volta Gira Volta Veo ahí como... Como un globo Supongo que esto será Para jugar online, ¿no? Avanza la historia De Volta Mejora tu relación general Para desbloquear Nuevas ubicaciones Cada ubicación Tiene una pista Exclusiva Con distintos tipos de partidos ¿Serás capaz de desbloquear Y dominar todas las pistas? Pues no lo sé Esto es un poco Como el Tour Mundial, ¿no? ¿Parece? Después tengo la Liga Volta Ah, vale Aquí sí es donde juegas online Vale Esto es competitivo online De fútbol de Volta Vale La gira parece que es ¿Qué? No me metas, tío ¿Qué me ha metido? ¿A partido o qué? Los torneos callejeros Son... Hola, Yaisiño ¿Qué tal? Hay gente de todo el mundo Que quiere ser el mejor ¿Esto es la historia? Si quieres destacar Tienes que lucirte Y currártelo ante ellos Cuando sube el nivel Solo vale el mejor Vale, gracias Bueno Vamos a empezar la historia Historia de Volta Almacén, ¿vale? Yo lo que voy a subir aquí Es la historia No sé, lo de la gira Volta Parece que son como Unas ubicaciones especiales No sé si lo haremos ¿Vale? En principio yo lo que voy a subir Va a ser la historia Porque en principio Es una historia, ¿no? Cuando pone aquí Empezar historia Entiendo que tendrá una historia Que tendrá unos personajes Que no va a ser simplemente Jugar partidos Por jugar Sino que va a tener Una historia, ¿no? Va a tener un recorrido Supongo de nuestro personaje En el fútbol callejero Hasta llegar a ser Uno de los mejores, ¿no? Del mundo En ese fútbol callejero No en el fútbol real Y eSports presenta Pues sí, sí Parece eso, ¿eh? Parece que es eso Míralo, míralo Ahí va a tope, ¿eh? Hay que decir Que yo no controlo tanto, ¿eh? Espero que esa música No tenga copyright Aunque tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta Y mira que he quitado Todas las músicas, ¿eh? En los ajustes de audio Se escucha ahí algo, ¿no? Están jugando un partido, ¿no? Venga, dale, dale, dale Dale, dale, dale Todos queremos ver eso Oye, está bien esto, ¿eh? Que se vea tu personaje Y que tenga acciones y tal Mola, ¿eh? En el almacén Prueba J10 Con música que tiene toda la pinta De tres copyrights ¡Vamos! ¡Claro que sí! Dale, dale fuerte La música seguramente La acabaré quitando Confirmado La música la voy a quitar Sí, sí Marca de gol y todo eso Pero la música la tengo que quitar Mira que he desactivado Los ajustes ¿En serio? Pero no, ¿eh? Oye ¿Y la pelota? Se llama defender, tío Se hace en el fútbol Estás picado Porque te he chuleado Otra vez Macho Hablas de un caño Como si fuera un gol ¿En serio? ¿Siempre igual? Siempre que me vacila Ya vale Hemos venido a jugar A jugar Muy bien Vale Vaya, vaya ¿Te has perdido? Este es el J10 Ready Llegas tarde Vamos Pues ahí que vamos, ¿eh? Vamos a debutar En vuelta Vale, no hay marcadores No tengo objetivo No tengo nada Ah, vale, vale, vale Aquí estoy Tenemos a Saito Tenemos a Tanaka Jepsen Y por supuesto Tenemos a Spectre Junior ¿Spectre Junior? Vale, vale, vale Me la he querido marcar, ¿eh? Me la he querido marcar Y ha salido mal Ojo, soy un tanque Es un tanque increíble Y porque no me he dejado Ponerme en mi altura real, ¿eh? Que si no Esto habría sido Mejor incluso Gran intercepción A ver Necesitamos que suba este hombre Bueno, ya sabéis que yo No soy mucho de regate Yo soy un poco de Un poco de De lo básico De lo básico del juego, tío Hostias Le ha parado Le ha parado con una facilidad tremenda Madre mía Bueno, a ver ¿Qué tenemos? Está el partido 1-1 Está el partido 1-1 Pero no hay mucho más, ¿no? No No hay mucho más que eso Vale Salvamos Ahí está S-I-D Vale, pues S-I-D Es la portera Bueno, mucha Mucha variedad De jugadores, la verdad Demasiada quizás Suelta el balón antes Gracias por el comentario Bueno, ahí vemos que tenemos Una valoración Es un poco como si fuese el camino, ¿no? Pero He tenido que jugar con todo el equipo Me habría gustado, yo creo Jugar con mi jugador solo No sé si será posible, ¿vale? No tengo ni idea No tengo ni idea Vamos a levantarla Vamos a volver a levantarla Por aquí Y me va a cortar el tiro Vale, pues muy bien Muy bien Ese es T O T Supongo Bueno, eh Hay varios jugadores Ya los iremos conociendo, supongo O no, quizás solo aparecen ahora Ni idea Vamos a ver si Marcamos No, no va a ser posible, ¿eh? Es complicado marcar Porque las porterías son pequeñas Y el portero Se ha sacado un par de ellas Bastante buenas Y con mucha facilidad, sobre todo Eh Aquí no sé si vamos con valoraciones Supongo que sí, ¿no? Que los jugadores tendrán su valoración y tal A ver Ostras Los tiros rasos Ojo a los tiros rasos, ¿eh? Ojo a los tiros rasos Que no son los de FIFA 19, ¿eh? Madre mía, cómo se nota No he jugado mucho, ¿vale? Todavía al FIFA 20 Es por eso que igual me veis un poco flojo ¿Esto va por tiempo? Sí, queda un minuto de partido El tiempo va Va para atrás Queda un minuto de partido Y debería marcar el gol, supongo Voy a dejar de intentar marcar solo con mi jugador ¿Vale? Vamos a tocarla un poco ¿Veis, tío? Esto de que de taconazo solo A ver Entiendo que estamos en fútbol callejero y tal Pero es que ha fallado el pase Por dar el taconazo, ¿sabes? Si da un pase normal Habría hecho algo más Seguro Tío, no suben los jugadores, tío Solo sube mi jugador a atacar ¿Por qué solo? Hostios Tremenda falta Solo sube mi jugador, tío Los otros tres se quedan atrás todo el rato Supongo que eso será por la formación que tenemos No sé si puedo cambiarla, de verdad No lo voy a comprobar Mira, el jugador tiene cuatro skills, ¿eh? Mínimo Por esa cola de vaca que ha hecho Bueno, pues nada, pues Vamos a tocarla Quedan 15 segundos No sé si habrá penaltis o algo O prórroga Se va a acabar esto, ¿eh? Se va a acabar esto y... ¿Y qué quieres que te diga? Que no he podido marcar gol Porque por atrás he hecho buenas paradas Y porque mi equipo no sube, tío Solo estoy atacando con un solo jugador Empate ¿Y ahora qué? Pues continuar 65 de media, claro Es que 65 de media Es un poco lamentable, ¿eh? Esto que es prórroga No vamos a tener que comer una prórroga en el primer partido A gol de oro Vale, prórroga A gol de oro Y es un minuto, ¿eh? Vale Pues... Pues muy bien Pues muy bien, supongo ¿Veis? Es que no suben los jugadores, tío Venga, ahora Ahora nada, tío Ahora nada ¿El portero lo va a sacar todo o qué? Por cierto No he tocado nada de dificultad, ¿eh? No sé si hay dificultad, pero Ya habéis visto He entrado de vuelta desde el menú en este vídeo Y no he visto nada No me han preguntado por la dificultad ni nada de eso No sé si se podrá cambiar de alguna forma Otra más que saca el portero Yo ante estas acciones no sé qué hacer El portero lo saca todo Se acaba el gol de oro Que vamos a tener penaltis Hostia, le ha dado al palo Le ha dado al palo Habría sido lamentable perder el primer partido de Volta De la historia de Volta Tío, es que me lo saca todo Es increíble ¿Me ha sacado la zurda? Sí ¿Vale? Igual lo de izquierda a derecha era la pierna Y yo no me he fijado bien No me digas que he puesto al jugador zurdo, ¿eh? Ojo al fail que se ha podido venir, ¿eh? No sé si he puesto al jugador zurdo No tengo ni idea Vale, continuamos Vamos a ir a penaltis, ¿no? ¿No? ¿Esto que es otro gol de oro? Sí, pues es otra segunda prórroga Segunda prórroga, gol de oro Vale Pues otro minuto a intentar marcar A no ser que el portero la cague Veo difícil que consigamos un gol, la verdad O a no ser que hagamos este Pase de la muerte Es que ni aún así, tío Y el rebote lo para el defensa Vaya tela, chaval No, 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 no Si es que No, no Lo van a cortar todo No, no, no Si se han tenido que meter en papia Le he hecho falta al portero, por cierto, ¿eh? Le he hecho falta al portero Pero vaya tela, tío Vaya dificultad de marcar, ¿no? El portero Es que al final la portería es pequeña Y el portero estaba parando muy bien Estaba parando todo, tío 2 a 1 Hemos marcado en la segunda prórroga Tendríamos que haber marcado de normal en el primer partido Pero Es que el portero ha estado muy bien Y yo todavía no estoy adaptado del todo al juego Buen trabajo Pero queda mucho por hacer Seis meses Es lo que tenemos para demostrar que merecemos estar en el Mundial Vamos, Jake ¿Quién hay mejor? El PSG Sois como todos los equipos callejeros en los que he jugado La reputación, hay que ganársela No paráis de hablar Pero todavía no nos han invitado a Buenos Aires Eso está al caer Tú lo has dicho, tío Muy bien ¿Dónde vas? Bueno, se lo iba a enseñar al nuevo fichaje Pero deberíais verlo todos Andando Supongo que soy el nuevo fichaje Vamos a suponer que sí Andando, mira Este es Jai Zinho, ¿no? Fundador del J10 El J10 que parece que es el nombre del equipo, ¿no? Este es Kotaro Tokuda Madre mía Campeón del mundo de freestyle Esta que creo que he leído Edvan Gilles Padrino del fútbol callejero Más música con pop copyright, ¿eh? Que siga Rochi... Eja... Joder... Eja... ¿Qué hay ya? Easy Hitman, inventor del AK3000 Con Vinicius Jr. Me la estaba viendo venir Me estaba viendo venir a Vinicius, claro que sí Ahí está Vinicius, grande Vale, pues vamos a jugar ahora otro partido, parece Oye, lo de la música me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble que yo en el menú del juego Tite la música del volta Y esté sonando aquí a tope Vale Son buenos Sí Ese es el nivel de los oponentes A esos carcas me los como yo con patatas Con esos trastos, no Lo retro mola, pero... Te vas a lesionar Se acoplan perfectamente a mi pie Tío, están perfectamente rotas Os preocupa más ir a la moda que ser prácticos Con esto os regateo a todos Oye, Peter Es Pete Sabes jugar, tío Por eso estás aquí Esto no es un uno contra uno Fijaos en esta gente Llevan años siendo los mejores porque juegan en equipo En la pista, los trucos y los regates no te sirven para nada si no ganas el partido Si quieres el respeto de la gente Hay que ganar Así de simple Ese torneo local que se va a celebrar Es nuestra oportunidad ¿Entendido? Vamos Pues vamos, vamos al lío ¿Quieres aprender los conceptos básicos de fútbol volta? Mmm... sí Sí, vamos a verlo, ¿vale? Talentos volta Compite en partidos únicos y aprende los conceptos básicos de los regates Los pases, los tiros y la defensa Cuanto más juegues Más mejorarán tus atributos Cuanto mayores sean los resultados Más mejorarán Si completas talentos volta Sabrás más sobre el resto del equipo Vale, son como unos entrenamientos Para mejorar al jugador Creo que nos va a venir bien Sí, sí, sí Esto nos va a venir bastante bien Bueno, pues decidme en comentarios Si queréis ver estos entrenamientos o no ¿Vale? Decídmelo en comentarios Y lo vemos Creo que mi jugador es zurdo Creo que lo que me estaba preguntando antes Es que en ningún momento me han preguntado si soy diestro zurdo, creo Igual es que es ambidiestro A ver, también te digo No creo yo que la gente Que todos los jugadores en el fútbol callejero Sean ambidestros Madre mía, lo que acaba de fallar Lamentable Lamentable el tiro de Spectre Junior ¿Vale? Lamentable Muy lamentable Vale Ahora se ha entrado Vale Me ha saltado ese No pasa nada Hemos sumado ya los puntos para completar esto Venga, eh Así que no hay que rayarse mucho Ahí está el segundo El segundo, los que sean Vale, el rendimiento es talar Vale, perfecto Continuar Vale, pues ahí está el entrenamiento Este lo hemos hecho Me decís en comentarios Bueno, este y parece que alguno más vamos a hacer Si queréis que hagan los entrenamientos Pues me lo decís en comentarios ¿Vale? Vale, que hay que ir Hay que ir rápido Te indica el siguiente al que tienes que pasar Y eso está Bastante bien para ir Rapidito Vale Ahí está Ahí está, de momento fácil, eh De momento fácil son entrenamientos fáciles Ya se complicará Seguro nos pondrá en entrenamientos más difíciles Pero de momento este Es bastante sencillito Vale Pues, eh Ahí habéis visto Más o menos Algunos de los jugadores que tenemos en el equipo, ¿no? Son los que están compartiendo Estos entrenamientos con nosotros 55 de entradas tenemos A ver, hay que decir que este atacante es mío Pero Está muy flojo Vale, ya está Hemos tapado el tiro Vale, claro Es que aquí tampoco tienes que Quitar el balón No tienes que intentar tapar el tiro Joder Estaba ahí Tapando Vale, ahí está Vale, ahí está Perfecto Estamos haciendo de portero improvisado Ahí no Ahí sí, perfecto Tío, ¿en serio no la vas a sacar esa? Vale, esa sí Nos queda una más Nos queda una más Sí Perfecto Rango A Se podría sacar más puntos evidentemente Porque me he comido bastantes Pero eso en algún momento está bien No lo he comentado Pero los vídeos Durarán media hora, ¿vale? Los vídeos durarán Media hora Le he dado en serio al Al barril este Oye, tío El apuntado es Bastante Manual, ¿no? Es muy manual Es muy manual El apuntado Joder Le he dado al obstáculo Pero ha entrado, ¿no? Si me puedo acercar Creo que me sale más rentable Coge el balón Me sale más rentable acercarme Sí Vamos a repetir el ejercicio Es que si me puedo acercar ¿Por qué no acercarme? Vale, vamos Es que así es muy fácil, tío He intentado hacerlo un poco desde lejos Y ya habéis visto El primer Le he dado un par de tiros aquí al Al barril este Que está aquí delante O lo que sea esto Y hay uno que incluso Se ha ido fuera Vale, le he vuelto a dar al barril Por favor Por favor, déjame fallar Vale, ya tenemos el rango Ya me da igual esta última Que la vamos a tirar desde aquí Y la voy a tirar al córner Porque el apuntado Es muy manual Es muy manual Al menos aquí en los entrenamientos En los partidos después, no sé Pero en este entrenamiento en particular Era muy Muy manual Rompeventanas Dispara el balón a través de las ventanas Ajusta el ángulo de movimiento Hacia el objetivo antes de tirar ¿En serio esto es para romper ventanas, tío? Vaya, tiro más lamentable, ¿no? Estoy contra la máquina Pero tío, pero si es que Mira dónde me da los balones a mí Y dónde se los da él Oye, le... Mira dónde me da los balones, tío A él le está dando todos los balones al pie Y a mí le está dando Balones lamentables Este tío es zurdo, por cierto O al menos se está tirando Siempre con la izquierda O es zurdo o es ambidiestro Vale, pero diestro no es Eso está clarísimo, vaya Tío, pero... No sabes No sabes levantarla un poquito, tío A ver si le doy al cuadrado Creo que con el cuadrado Sale muchísimo más rentable Vamos a repetir el ejercicio Porque ha sido lamentable Vale Eso sí, tiene que ir más rápido, tío En... Recepcionar el balón y darle Lo he colado por el boquete Que he hecho antes Me parece increíble Me parece increíble Que la segunda la he colado Por el boquete que había hecho En el primero Y casi... Casi hago lo mismo ahora Vale Estamos empatados Lo que pasa es que él está tirando antes Mira, ya ha fallado Aquí es mi momento de ganar Aquí es mi momento de ganar Pero claro Es que... Es que a él Le dan los balones Mucho más fáciles O por lo menos su jugador Controla los balones Mucho más fácil Es que ya me ha igualado Le estaba ganando Porque él había fallado una Pero como la... Tira mucho antes que yo Y encima pierdo Porque la última La vuelo por el boquete, tío Me parece increíble No sé cuántos intentos tengo Para repetir Pero... Vamos a repetir Todo lo que podamos ¿Veis? Es que... Va mucho más rápida Que yo Controlando balón Y... Y dándole Va muchísimo más rápido, tío Es que... Mira dónde me da los balones A mí, tío Es que me está dando Los balones allí En la banda En la banda Bueno, vamos Ya me entendéis, ¿no? Si me quedo aquí ¿Me das el balón aquí? Es que no me da el balón aquí Es que mira dónde me da el balón, tío Es súper injusto Este ejercicio, ¿no? A mí me parece esto Súper injusto O falla uno O pierdo O falla uno O pierdo Eh... Empate ¿Por qué le dejo A tirar una más Con el tiempo más que he cumplido? Anda, paso Paso En serio, paso Paso Es súper injusto, tío Es súper injusto Tengo que hacer yo Un recorrido hacia la ventana Y encima le he dejado ahora Tirar fuera de tiempo Claramente ¿Bobby? ¿Big T? Obviamente Sí Peter ¿Sid? Bajo los palos Y... Falta el último A ver, ha sido una decisión... Dura Vale, pero... Ese último hueco en el equipo Es para... Reby Lo conseguiste Enhorabuena El resto seguid esforzando Os tendréis vuestra oportunidad ¿Vale? ¿Se puede ganar un mundial con esas pintas? ¿Comentarios? Claro Tú sigue con la cámara y podremos llegar a buenos años Qué sutil Me preocupo por ti, Jay Lo siento Sid tiene talento Pero no tiene músculos para el máximo nivel ¿Por qué no te largas ya? Si habla Y si hacer más cosas, chaval Venga, chicos Somos un equipo Mira Sid se queda Es la mejor portera Punto O quizá es que es tu amiga Vaya, si se lo tiene creído ¿Quién fue a hablar? ¿Y tú qué, tío? ¿Algo que decir? Le demostraremos al mundo lo que somos Gracias Boom Pues por lo visto me llamo Revi Pues muy bien No sé para qué te dejan crearte un personaje Si después te van a llamar Revi La verdad Claro, en el tema de la portera Tampoco puedo valorar Porque no he visto tampoco a demás porteros Pues entonces no Yo no estoy ahí para saber Cómo juegan los demás porteros Y saber si Si es una buena elección o no A ver, enhorabuena Tienes una sudadera Con capucha única Azul colbato Y Azul colbato, sí Azul cobalto Y sin mangas En la sección personalizar jugador y plantilla Por recibir noticias de EA Sports En tu correo electrónico Vale, muchas gracias Creo que no me interesa Vale, aquí tenemos un Vale Tenemos un menú, digamos Tenemos aquí en personalizar Mira, tenemos la plantilla Gestión de plantilla Dale forma a tu plantilla Para cada tipo de partido Al elegir tu formación Y tu equipo titular Mezcla futbolistas De distintas casas Para crear estilos de química Únicos Y desbloquear Diferentes mejoras y atributos Estilos de química En volta Vale Perfecto Cuando vos saltas en la química Mayores serán las mejoras En fútbol volta No hay sustituciones Así que elige con cuidado Vale Aquí no hay sustituciones Por lo tanto hay un 11 titular Y ya está Y nos quedamos con eso Este es el 11 que tenemos Sí, el 11 Es el equipo que tenemos ahora mismo Para 3 contra 3 Estoy yo Está Sidney Co Ah, vale Que es Sid No es S-I-D Es Sid De Sidney Tenemos a Cecilia García Tracy Regis Y Julia Sokolova Estos no sé quiénes son Aquí me falta Big T Y el Peter este Bueno No sé No aparecen Y aquí tenemos las diferentes formaciones 3 contra 3 Exterior Supongo que será No sé qué se No sé qué significa EXT Exterior No lo sé Aquí tenemos el 4 contra 4 4 contra 4 Exterior Supongo Y 5 contra 5 Y estos son los jugadores que tenemos Bueno Los jugadores Son las jugadoras Solo estoy yo, tío El resto son mujeres No sé dónde están Como digo Los personajes que acabamos de ver Los iremos consiguiendo Más adelante Supongo Aquí podemos personalizar A la batalla Y la plantilla Defina la identidad Y el estilo de tu futbolista Y tu plantilla Personalízalos con ropa, peinados Y tatuajes Que conseguirás acompletar objetivos O desbloqueándolos en la tienda Volta Con monedas Volta Monedas Volta Los FIFA Points De FIFA 20 ¿No? Los nuevos FIFA Points Claro que sí Aquí estoy yo Y en principio Puedo poner la nueva sudadera Esta Ahí está Vale Tenemos los básicos Los únicos Y tendremos Los especiales Y los legendarios ¿No? O algo así Vaya tela No, ahora me voy a poner la sudadera ¿Vale? No, no vamos a guardar los cambios Y al resto del personaje Sinceramente Yo creo que no lo vamos a personalizar Eso va a quedar como está Ahí Ya está Yo creo que eso va a quedar así Y ya está ¿No? A ver Los puedo personalizar y tal Pero Yo creo que Creo que pasando Pasando bastante Creo que pasando bastante De personalizar Vale, pues ahí vemos Los personajes que tenemos ahora mismo Me sigue marcando aquí uno Pero vamos Que voy a pasar completamente Datos del equipo Define tu identidad Elige un nombre y un logotipo Para representar a tu equipo En el mundo del fútbol Volta Elige tu pista favorita Esta será tu casa En la Liga Volta La Liga Volta Que es el online ¿No? Tenemos el almacén El aparcamiento Tokio Amsterdam Rio de Janeiro Nueva York Buenos Aires Miami Los Ángeles Ciudad de México Londres Barcelona París Ciudad del Cabo Lagos Berlín Roma Y vuelta a empezar Vamos a jugar en Rio de Janeiro ¿No? Fútbol callejero ahí de toda la vida Equipo Pues lo vamos a llamar el S de Spectre ¿No? ¿Por qué no? ¿Puedo poner? Sí Estaba comprobando si esto era Si se podía poner un nombre largo O no Vale Somos el S de Spectre Que es el nombre que yo le pongo siempre a mis equipos De toda la vida Y vamos a seleccionar un escudo A ver que Que encontramos Bueno Eh A ver Con letras no me interesa Esto no me interesa Mira S de Spectre Hay que meterle algo Algo así ¿No? Un poco de Un poco de De Spectro No veo nada por aquí De ningún Spectro Aquí hay calaveras y tal Pero no Tema de Spectro No parece mucho Por aquí quizá Algo No lo sé Eh No tiene mucha pinta ¿No? No tiene mucha pinta No tiene mucha pinta No Pues pasando Aquí hay más tipos de escudo Más Más No Tampoco hay mucho más Mira Vamos a meter alguno de estos de calavera Y Fuera Vamos a meter este último Y listo ¿Vale? Ese va a ser nuestro escudo Y nuestro nombre El S de Spectre Perfecto Y ahora El árbol de habilidades ¿Aquí podemos poner algo ya? No lo sé Desbloquea nuevas habilidades y técnicas Con puntos de habilidad Que conseguirás Al completar partidos Prueba configuraciones distintas En el árbol de habilidades Para elegir El estilo de juego que más te guste Recuerda que siempre puedes cambiar tus ajustes Y probar nuevas combinaciones Lo que vamos a hacer es tirar Por Por la finalización Porque tiene 70 de definición ¿Sabes? Y creo que es importante que suba Tenemos ataque Centro Centro campista ¿No? Supongo Y defensa ¿No? O atributos defensivos Atributos de un centro campista Y atributos de delantero Es lo que vemos un poco por aquí Vale Pierna mala Si le meto este Tendría que tirar ese pierna mala Vamos a meterle este Para empezar Y tenemos ahí Y pone Olfato goleador Cambiar posición A ver ¿Puedo cambiar posición? Puedo cambiar posición Pero en este momento No me interesa cambiar posición Lo que me interesa es Me interesaría saber Si soy zurdo Eso sí que me interesaría ¿Soy zurdo? ¿Puedo verlo en algún sitio? Acciones ¿Ver detalles? Pierna buena izquierda Soy zurdo Soy zurdo No, no Está muy bien Soy zurdo Sí, está perfecto Por cierto Esto de la plantilla Esto de que Cada jugador Tenga una carta Digamos Por así decirlo Distinta ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Campo preferido Río de Janeiro No sé Química del equipo 66 Química del jugador 100 Una pareja de jugadores Es de la misma pista local Vale Cada uno tiene una pista local ¿No? Por lo visto Por lo que veo Vale La carta Digamos El fondo este Depende de la pista Favorita que tenga Vemos que mi jugador Por ejemplo Tiene Río de Janeiro Aquí Julia Socologa también Esta es de De Los Ángeles Vale, vale No hace falta Entrar en detalles Aparece ahí a la derecha Esta es de Tokio Y esta última Del almacén Vale Si me pongo El almacén Como estadio Yo tendré El almacén Y Sidney Y Sidney también Vale Está bien Está bien saberlo Quizás deberíamos poner El almacén Voy a ponerle El almacén Vamos a ponerle El almacén Vale Para mantener ese Ese link con Sidney Que ahora mismo es La mejor del equipo Vale Vamos a poder cambiar Nuestro Nuestro estadio Siempre que queramos Y según nos convenga Supongo Dependiendo del tipo De jugadores Que Que tengamos Aquí tenemos talentos Volta Uno de cuatro Completado No sé que es esto Aparecía eso Ya con un tick Que Puedo repetirlo No sé si me interesa Repetirlo La verdad Me he metido aquí Un poco Sin querer Bueno Vamos a hacerlo Ya que estamos Ya que estamos Vamos a hacerlo Pero No sé si esto Va a servir de algo Realmente Vamos a hacerlo Vale Tampoco vamos a perder Mucho tiempo aquí Algo rápido Le vamos ando Le vamos ando Son 30 segundos De De juego de habilidad De toda la vida Vaya Vamos a hacerlo Y Poco más Vale Dos segundos Un segundo Fuera Listo Volver a la central Si Volver a la central Porque esto no quería Yo no quería hacer esto Aquí tenemos este Vale Que supongo que es uno Que podemos hacer nuevo Vale Pues Podríamos llegar a hacerlo Y después tenemos aquí Pues para continuar Con la historia Vale Pues Hemos visto todo esto Un poco Hemos comenzado Hola Me gustaría ver Audio Vale Audio Veis aquí claramente Volumen de la música En cero ¿Verdad? Pues parece que el juego No se entera En fin Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este primer episodio de vuelta Durarán una media horita Los episodios Este ha durado un poco más Por ser el primero Y porque realmente No encontraba momento de parar Antes de ahora Y nada Espero que os haya gustado Este primer episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like En principio la serie será diaria Así que Mañana Deberíais tener El segundo episodio Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau Chau